Bienvenidos a DN Deportes. Hinchas se encuentra con Brian Reina en la calle y lo sonroja. Una joven no pudo contener su emoción cuando vio al atacante peruano y le dijo picantes comentario que sorprendió al jugador. Brian Reina es uno de los jugadores más jóvenes de Alianza Lima y la selección peruana. Esto hace que no pase desapercibido en las calles. Prueba de ello es un reciente video de TikTok que muestra la inesperada reacción de un hincha que coincide con el deportista en la calle. Al parecer, la joven es seguidora del futbolista peruano y no dudó en realizarle peculiares comentarios.